Bien Bienvenidos a Agrícola La Danta, mi nombre es Freddy Gamboa, estamos en una finca de producción de piña orgánica en la Virgen de Sarrapiquí y les vamos a enseñar como nos hemos ido adaptando al cambio climático. ¿Qué es la labor agrícola? Las que nosotros hacemos, a diferencia de otros piñales convencionales, es la incorporación de abonos verdes, ya que tenemos suelos muy arcillosos con altos contenidos de hierro y aluminio. Y la incorporación de materia orgánica fresca, en este caso abonos verdes, materia orgánica procesada tipo bocache que hacemos en la finca, nos está ayudando a mejorar la parte biológica del suelo, la parte estructural y la parte química. Y nos está mejorando el desarrollo de nuestras plantas al tener un suelo vivo, un suelo sano, un suelo que nos permite mantener humedad en épocas de mayor sequía, un suelo que nos permite también una mejor infiltración en momentos donde tenemos exceso de lluvias. ¿Por qué? Porque es un suelo vivo, es un suelo que se adapta al cambio climático. Esta finca cuenta con alrededor de 30 hectáreas de bosque, puede decirse que casi ya es primario, porque realmente se ha intervenido poco. En la montaña vamos y buscamos el sustrato en el suelo. Esta es la misma hojarasca, un mes después de que se le ha agregado cierta materia prima para reproducir los microorganismos. De más o menos 80 kilos de microorganismos que nosotros reproducimos, obtenemos 9.600 litros de producto, como este que está en esta tanqueta por allá. Se dice microorganismos de montaña. Esos microorganismos los aplicamos en diferentes cantidades, en todas las etapas del cultivo y esto nos ayuda a mejorar la parte biológica del suelo. ¿Qué es el uso de los microorganismos? Nos hemos venido metiendo en la elaboración de biofermentos, utilizando la boñiga de vaca, utilizando sueros de subproductos del proceso de la leche y los microorganismos de montaña. Todo esto en conjunto nos están ayudando a afrontar el cambio climático en sus diferentes variaciones. Podemos hablar de sequía y podemos hablar de exceso de yugo en esta zona. Todo esto en conjunto, los abonos orgánicos, la incorporación de ovejas en el control de malezas y suministro de abono orgánico, la eficiencia en la producción de materia orgánica, las evaluaciones que realizamos a estos productos, donde podemos encontrar bacterias, solubilizadores de fósforo, fijadores de nitrógeno, levaduras, no encontramos patógenos, nos indican que vamos por un buen camino. Nuestros suelos son suelos con un alto contenido de hierro, de aluminio, sustancias que, elementos que son tóxicos para las plantas cuando se encuentran en niveles altos. Hemos venido trabajando con la incorporación de abonos orgánicos. De esta manera, la incorporación de abonos verdes, más la incorporación de abono orgánico, constituyen una herramienta muy, muy importante para mantener nuestro suelo con vida. En Agrícola La Anta estamos muy contentos con su visita. Y esperamos haber contribuido en la generación de ideas, de conocimientos, de nuevas estrategias para lograr mitigar el efecto del cambio climático de nuestras fincas en el medio ambiente que nos rodea. Los insto a utilizar los recursos de su finca, a buscar de manera insaciable nuevas alternativas de producción amigables con el ambiente, de manera tal que todos en conjunto logremos reducir la huella de carbono que estamos dejando. y que nos está haciendo estragos en nuestras zonas. Esto es sumamente importante para que nosotros logremos una buena adaptación ante las variables climáticas que se nos avecinan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!